Estamos con Miguel Ángel Yerida, contanos cómo estás viviendo esta segunda noche de Chamamé. Bueno, la verdad, hoy con un poco menos de calor, porque ayer estuvo bravo, hoy ya corre un vientito, muy feliz, la verdad, muy feliz, muy feliz. Yo y toda la gente también que es parte de esta gran fiesta, de esta gran celebración, extrañábamos esto y parecía que no llegaba nunca, pero acá, acá estamos, ¿no? En la segunda noche, en el segundo abrazo, muy felices, muy, muy, con el corazón lleno de emociones, ¿no? Pero la verdad que es muy contento. ¿Qué nos espera en el escenario ahora, dentro de un ratito? Bueno, mirá, yo voy a estar mañana con papá, hoy no, hoy no, pero mañana vamos a estar, bueno, con el Bocha allí compartiendo, vamos a cantar algo de lo clásico, ¿no? Un lindo, enganchadito, que supo grabar el grupo Reencuentro y un enganchado de tres temas que grabó el grupo Reencuentro. Y el día viernes 21 vamos a estar con los Sheridan también, brindando temas clásicos, ¿no? del repertorio, para que, bueno, la gente pueda disfrutar. Sabemos que el rubro musical capaz fue el más afectado por la pandemia, ¿no? ¿Cómo viviste vos particularmente eso? Mirá, si bien actuaciones no tuvimos muchas, estuvimos en el Teco Chamamé, sí, en dos oportunidades, ¿no? Y, bueno, los famosos streams, las transmisiones que se realizaron, pero particularmente yo soy difusor de Chamamé en Radio Continental, tenemos el programa Tiempo de Reencuentro, tengo otro programa también que se llama Nuestro Canto, o sea, estoy con la música, con el Chamamé y con lo nuestro, así que seguimos poniéndole ganas, pero, bueno, en cuanto a actuaciones, la verdad que muy afectados y extrañando esto que tenemos ahora, por supuesto, nos seguimos cuidando para que no vuelva a pasar lo que una vez ya sucedió, pero la verdad que tenemos que estar felices y estar contentos porque la organización de esto es maravilloso y nos estamos cuidando entre todos, que creo que es fundamental y tenemos que seguir así. Gracias, muchos éxitos. Por favor, gracias a ustedes.